Hola amigos, hoy vamos a hacer una receta solicitada por David López. Esta receta es de la provincia de La Suay, esto es un mote sucio. Para hacer esta receta vamos a necesitar dos cucharadas de manteca negra o mapahuira. Esto es lo que queda después de que uno hace la fritada pero que no se haya quemado, solo es el pegadito de la fritada del fondo de la paila o de la olla. Vamos a necesitar mote cocido, una taza o dos tazas según la cantidad que usted vaya a preparar. Sal a gusto y cebollín o cebollita verde. Vamos a utilizar solo las partes verdes, no la blanca. En un sartén vamos a poner la manteca negra o la mapahuira, a que se derrita. Cuando ya esté así le vamos a agregar el mote y calientarlo. Vamos a calentar esto bien. Cuando el mote ya esté bien caliente le agregamos también la sal. No mucha, recuerden que la manteca negra está bien sazonada, luego si no es una fritada, viene con mucho sabor, sal, entonces no hay que ponerle ajo, no hay que ponerle nada. Más que corregirle la sal. Cuando este mote ya esté, porque ya yo lo tengo como unos cuatro minutos, antes de apagar le agregamos la cebollita verde o el cebollín, no se le pone antes y se paga. Vamos a presentar ya este plato delicioso, por todo el exquisito. Bueno amigos, finalmente nuestro delicioso mote sucio está listo. Esto sirve como acompañante de cualquier tipo de carne, puede ser a la plancha, a la parrilla, como usted prefiera, no servirla con unas tortillitas de papas, una rodaja de aguacate y el infaltable ají. Aquí abajo yo les dejaré el enlace, cómo hacer o cómo encontrar una variedad de ajíes que tenemos aquí en nuestro país. Bueno amigos, entonces esto es todo con esta receta que es súper deliciosa, huele exquisito. Hasta la próxima mis amigos, ha sido un gusto, bye bye.